Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Disculpen cómo me veo ahorita, pero hace mucha calor, no estoy para estar así. Bueno, este video es otro método para todas aquellas, bueno ya lo había publicado en Facebook, para todas aquellas que no encuentran la planta garañona. Es muy fácil, es otra planta que a mí me hizo efecto, que me funcionó de mi segundo embarazo, ¿ok? Ay, me salió ese granito que me duele un montón. Me duele, me duele, me duele. Es algo que es bien fácil. Las cosas, ¿cómo las van a usar? Por favor, me pueden ir utilizando todas las cosas como es las vitaminas prenatales, los huevitos, lo que tienen los huevos de pato. Por favor, les digo a las personas que lo utilicen porque muchas no encuentran el huevo de godorniz. Ok, no hay problema, pero traten de usar el huevo de pato, mínimo pongan dos huevitos, no nada más uno. Yo sé que el huevo de pato es muy grande, pero es necesario que utilicen dos. Mientras más, mucho más mejor, ¿no? Ya a una muchacha yo le había cambiado a que usara dos huevitos más adicionales y le ha ayudado bastante, ¿ok? Esta es una hoja que es prácticamente, lo venden en las tiendas mexicanas, productos mexicanos. Vamos a ver, como hay personas que dicen, ay, que la gruñera lo venden en puros palitos en el internet. Pueden usar esto también, yo le voy a decir cómo usarlo y cómo es, ¿ok? Simplemente deben de seguir usando los huevitos, comiendo zanahoria, haciendo licuado de betabel, tomando sus vitaminas prenatales, los huevitos y el vinito, ¿ok? Traten de buscar horarios para hacer todo eso, ¿no? Esto lo van a tomar después, eso se puede tomar después de su menstruación, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando ya usted le baja una menstruación, que ya está como marroncito, usted empiece a tomarlo. La ruda solamente lo va a tomar lo que son los dos primeros días, no se pueden pasar de los dos primeros días tomando ruda, ¿ok? Los dos primeros días son dos veces en el día que lo van a usar, pero cuando ya venga su menstruación, que ya se le está quitando prácticamente color café, que ya esté marroncito, marroncito, o a personas que se le quita del momento, pero a otro, pero hay muchas que no, que toma tiempo, por favor consigan la hoja, hoja de higo, ¿ok? Esto cómo lo van a preparar, es muy fácil. Ah, no quisiera abrirlo, pero de hecho tengo que abrirlo. La hoja de higo, ¿ok? Miren, hoja de higo. Van a prepararlo y lo van a poner, son tres tazas de agua, tres tazas de agüita, lo van a tomar esto durante todas las noches. Por favor, esto lo toman en la noche, no en la mañana, no en la tarde. Esto se va a tomar después de la menstruación, en la noche. Eso le va a ayudar bastante, bastante, bastante. Es efectivo. Yo lo tomé, bueno, una prima mía, se lo di porque ella parece que es fuerte de su vientre, y realmente pues, mientras más testes usted tome, mucho más mejor. Hay muchas de las chicas que tienen como frío en su matriz, los testes le ayuda bastante, y esto es una cosa que pega porque pega. Es igual que la niñona, le estoy diciendo que es efectiva, se lo di mi prima, se lo di mi tía, y realmente le funcionó a ella así. Esto lo van a tomar nada más, después de su periodo lo van a tomar, este, vamos a suponer, cuatro días, ¿ok? Cuatro días lo toman y ya lo dejan de tomar. Esto es bien, para mí es buenísimo. Espérenme, ahí lo estoy tratando de abrir, está bien duro. ¿Qué tanto le van a echar, le van a echar de hoja de higo? Así se llama, miren. Hoja de higo. Para aquellas que no encuentran la garañona, por favor, usen y utilicen esto, ¿ok? Se va a utilizar tres tacitas de agua, mis chicas, y viene como estilo bolita. Ok, ¡ouch! Y esto tanto lo van a utilizar. Así, nada más lo van a utilizar adentro del agua, ¿ok? Lo dejan hervir por cinco minutos y lo van a tomar. Aquellas que ya tengan, vamos a suponer, no importa que, vamos a suponer, si muchas duran tres, cuatro días teniendo su menstruación, son de cuatro días o muchas son de cinco días. Aquellas que son de más días de menstruación tienen que dejarme un comentario acá abajito y yo le tengo que decir desde cuándo lo tienen que empezar a hacer porque esto mínimo son cuatro días que lo tienen que tomar. Adicionalmente, aquellas que sigan sangrando porque lo que pasa es que usted lo va a tomar y como no va a tener relaciones sexuales, le va a faltar. Muchos, por eso le digo que lo hagan después de su menstruación, que ya le esté bajando café porque son los días o los últimos días. Es importante que esto no se pueda, esto no se toma los días fértiles, mis chicas. ¡ouch! Se me cayó. Nada más así de tanto le van a echar hoja de higo, tres tacitas de agua, no azúcar, bien calientito se tiene que tomar. Esto se toma durante la noche. Durante la noche lo van a tomar. Esto, ¿ok? La que han conseguido la grañona original, por favor no usen otro tipo de que no sea grañona porque no le va a funcionar. Lo que es la hoja de higo, como le estoy diciendo el tanto, no le puede echar tampoco mucho. Esto es lo muchito que tienen que echarle nada más a tres tacitas de agua, lo vuelvo a enseñar. Así nada más. No más, no azúcar, no más, ¿ok? La que tienen la grañona y tienen este, lo pueden hacer los dos al mismo tiempo. Mientras más usted lo hace, mucho más mejor. Recuerde, pueden hacerlo también la grañona. Primero se toman uno de esos y después se toman la de la grañona, pero eso es efectivo. Les digo, mi segundo embarazo fue con esto que lo logré, ¿ok? Es muy importante que hagan la cosa como yo les digo, chicas, porque muchas no lo hacen. Y recuerden que los días fértiles, los días que son así regulares, no se puede. Sin embargo, eso, eso antes de que usted empiece a tener relaciones sexuales, le va a ayudar bastante. Igual, no más, lo único que tienen que hacer de diferencia es, si se toman, aquellos que se toman los huevitos durante la noche, lo pueden hacer a media hora antes el tesecito, una, 20 minutos antes de irse a dormir, pero lo tienen que tomar. Los tese se toman calientito. Bueno, tampoco de quemarse la lengua, pero son calientitos que se toman los tese. Por favor, no se pueden esperar que los tese estén tibiecitos para tomárselos. No, tienen que ser calientitos, lo más caliente, mucho más mejor. Esto no se le agrega canela. Solamente es así, tres tazas de agua, ese bochoncito que le enseñé de hoja de higo, lo vuelvo a enseñar otra vez. Así nada más, no más, a tres vasitos de agua. Lo deja hervir por tres minutos o cuatro minutos a como pinte. Lo cuelan si gustan, no es necesario que se cuele. Se toma calientito, no azúcar. Lo pueden tomar, aquellas que duran seis días de sus días menstruales, escuchen bien, seis días de días menstruales, porque tengo muchas que menstruan seis días. Por favor, empiécenlo a hacer. Cuando ya tengan cuatro días de su menstruación, por favor, solamente aquellas que le dura la menstruación más tiempo, lo pueden hacer así. A los cuatro días de su menstruación, lo pueden tomar. Aquellas que son de seis días, que le duran los, que duran seis días menstruando, ¿no? Pero aquellas que son de cuatro días, lo pueden empezar a hacer ya los exactamente cuatro días. Aunque tengan un poquito más de manchita roja, no importa, pero es importante que lo hagan después de la menstruación, porque de ahí viene el tacto que va a tener relaciones sexuales. Esto tiene que estar mínimo dos, tres días antes de usted tener relaciones sexuales. Por eso que le estoy diciendo, mis chicas, hagan las cosas bien. Los huevitos, traten de diferenciar el vinito tempranito, los huevitos después del desayuno, las vitaminas. Esto se hace en la noche nada más. Por favor, mis chicas, hagan esto en la noche, no en la tarde, no en la mañana. En la nochecita vamos a poner media hora antes de irse a dormir. Muchos toman los huevitos. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen que hacerlo, vamos a poner media hora antes de los huevitos. Se toman los huevitos primero y más o menos diferenciar la hora o mientras usted hace su quehacer o saca basura o limpia o hace cualquier cosa, ponga el tecito. De aquí que usted se vaya a acostar, ahí se lo toma. Hay personas que usan, toman agua antes de ir a dormir. Tienen en su mesita de noche su vasito de agua, pero esto lo pueden hacer lo que es, lo que es este durante, como ya usted prepara. Mientras más agua el de ustedes, déjelo bajito, no importa. Mientras más pinta el agua, mucho más mejor, pero trate de echarle para que noten muy puro tampoco, ¿ok? Tiene que estar un poquito medio suavecito, como la hoja de la grañona también. Esto espero que lo tengan en sus países de muchas personas, como en Perú, México, Colombia, diferentes lugares, en diferentes tipos de nacionales, Argentina. Es hoja de higo, tiene que ser hoja de higo, no puede ser fresca, tiene que ser seca, mis amores, no puede ser, aquella que la consigan fresca, lo pueden poner al sol, lo que tengan la oportunidad de ponerlo al sol, pero tiene que ser seca, lo venden en la, en la, ¿cómo se llama? Miren, este producto de Ecuador. Uh, Ecuador. También viene de Ecuador. De Ecuador también, lo venden en las cenas mexicanas, y es muy bueno, así que las personas de Ecuador, me digan, no encuentro una gruñona para ustedes, fíjense, fíjense, miren, tiene su bandera ahí, su bandera. Pero también en la tienda mexicana lo tienen, este producto es muy bueno, por favor, es seco y es de este tanto, para que las personas traten de buscarlo, lo venden en sobrecitos, bueno, lo venden en sobres, así, como lo parecido al sopante de este, huele bien rico, huele, aunque yo conozco lo porque lo vuelan ustedes, que lo quieran a mí, y este tanto le van a poner, mira, si se pueden dar cuenta, vienen como bochoncitos, juntitos, miren, así, vienen así, bochoncito, ya vienen como, como este, como bochoncito, traten de agarrar, si le sale así, vamos a suponer, miren, así, si le sale así, usted lo va a agarrar otro poquito más, ven, la diferencia, así junto, ay Dios mío, esto se ve muy raro, se ve raro esto, miren, así, ok, así junto, lo pone a hervir, tres vasitos de agua, y se lo toman durante la noche, por favor, esas personas, tiene que ser de noche para que le pueda funcionar, la que tienen, que le duran seis días, escuchen bien las cosas para que la hagan bien, mis amores, que esto le ha funcionado a toda mi familia, esta receta, esta no la había sacado, todavía faltan las recetas de los gemelos y otras cosas más, si se portan bien, la voy a hacer, la puedo, puedo hacer el video, pero muchas personas que no se portan bien, que realmente empiezan a decir, que esto, que lo otro, relájense, mis chicas, todo, para todo hay tiempo, eso, y más, más, este producto, también se consigue en Ecuador, para esas personas que dicen, ah, que no puedo conseguir, también hay en Ecuador, ok, es seco, por favor, nada de fresco, si usted lo consigue fresco, póngala al sol, no se puede tomar fresco, ok, o sea, fresco, tiene que ser seco, lo ven, tiene que ser seco, 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 por favor, a toda aquella persona, hoja de higo, prepáralo en la nochecita, sucesivamente, sigue con los demás, y con los huevitos, melicuado, y todas esas cosas, en las tardes, en la nochecita, es lo único que le tiene que agregar, su tecito, y nada más, cualquier cosa, un comentario acá, bajito, un beso, y espero que esta hoja, si la encuentren, mis chicas, hoja de higo, así, no tiene otro nombre, mis amores, para aquellas que me lleguen a preguntar, no tiene otro nombre, es hoja de higo, traten de buscarla, vayan a su tienda, supermercado, donde venden lo que es, donde venden rudas, y cosas así, cosas que venden así, de productos de otros lugares, así lo voy a encontrar, nomás que yo le arranqué este pedazo aquí, así viene, miren, así, así viene, muy fácil, en Ecuador, para que esas personas que están en Ecuador, empiecen a buscar sus tecitos, se toma, aquellas que son de seis días, por favor, tienen que tomar los dos días más, por el amor a Dios, porque es necesario, ok, cualquier persona que tenga una duda, lo que sea, que quieran saber un comentario acá abajito, yo con gusto le contesto, por favor, chicas, la que me han escribido en Facebook, tienen que darme chance, tengo muchos mensajes, mis amores, le voy a contestar, y voy a estar en vivo también, para que me hagan preguntas, estén pendientes, pongan notificaciones, para cuando usted me quiera preguntar cualquier cosa, voy a estar en vivo, le mando notificaciones, había muchos que dijeron, pues no, no me, no me llegó tu solicitud, bueno, no le llegó cuando yo estuve en vivo, pero traten de poner su, su alarmita, que cuando yo esté en línea, usted me puede, o sea, cuando yo esté en vivo, usted me puede venir a hacer preguntas, cualquier tipo de preguntas, este me hace más fácil estar en vivo y contestar a varias personas, que no estar contestando todos los comentarios, porque se me hace muy difícil, son muchas ustedes, un beso y espero que esto le funcione a ustedes también, ya tengo cuatro de mis familias embarazadas con esto, conmigo, con cinco, esto es muy bueno, háganlo, 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 el sabor es como un sabor, no es laurel, para aquellas personas que vienen a decir que es laurel, es hoja de higo, ok, no tiene otro nombre, hoja de higo, por el amor a Dios, esto no es laurel, yo voy a hacer un video más después, con otras cosas que yo he utilizado, para que ustedes también me lo pongan en práctica, cosas que yo vengo usando medicinales para mí misma, que me han ayudado, incluso usted lo puede, si usted sufre de la presión alta, diabetes, tiene problemas en circulación de la sangre y todas esas cosas, voy a estar haciendo video, ten pendiente, pongan notificación para que sepan, incluso voy a estar en, no pude, porque mi hija sigue un poquito enferma y no puede estar en vivo, estar en vivo, se requiere de estar mirando todos los comentarios, estar pendiente acá, ahorita la tengo allá que está dormidita y pues aproveché a hacer este video, un beso y hagan esto chicas, van a ver que le va a funcionar para todas aquellas que no encuentran la garañona, es bueno esto, traten de buscarlo, supermercados, tiendas mexicanas, tiendas chinas, lo puede ir a buscar, bueno mercado chino, supermercado, lo puede ir a buscar, hagan sus testecitos y van a ver, esto es para las personas también que tienen, ahí usted se da cuenta, si aquellas que tienen la garañona lo pueden hacer los dos, uno y uno, lo pueden hacer, lo pueden no mezclar, no, 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 se hace uno durante la mañana de garañona y el otro, la garañona se toma en cualquier momento, este se toma solamente de noche, a mí me funcionó así, a mi familia también, tengo a mi tía, a mi prima y a otra prima lejana embarazada ya, un besito, se le quiere mucho y nos vemos en el próximo video, que Dios me la bendiga cada una de ustedes y cualquier cosa, comentar acá abajito, se le quiere, bye mis chicas